¡Vamos! El cielo tiene ventana, cuando tan solo despiertos, dejamos la puerta abierta, la artista pañadera, el ritmo de chacarera que pone el alma de fiesta. ¡Vamos! 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 Aunque me duele el alma y se me quiebre el pecho, déjame que me vaya a olvidar de tus besos, déjame que me vaya a olvidar de tus besos. Chau, chico. Chau, chico. No creo en tus promesas, no me hagas juramento, y bien tu voz la suelta, ya se la lleva al viento, y bien tu voz la suelta, ya se la lleva al viento. Chau, chico. 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 Chau, chico.